Es que el carro se pasó la luz roja mientras yo cruzaba y desperté en el hospital. ¿Le llamaste a la seguranza? Sí, pero no quieren cubrir mis gastos médicos. Tu mejor opción es llamarle al abogado Tomás. Si está pasando por algo similar, si se ha lastimado en el trabajo o en un edificio público o privado, o si siente que sus derechos han sido violados por maltrato, llame al abogado Tomás Deng. Él peleará hasta el final para ganar su caso y brindarle la recompensa que merece. Soy Tomás Deng, con la mejor experiencia en casos por daños físicos. No te arriesgues a perder. Llama hoy.